Oye wey, ¿sabías que ahora Jan va a estar más activo en su canal? No subirá video durante cuatro semanas Oye, tenías razón wey, no subió video durante cuatro semanas La profecía es verdad Amiguitos, he vuelto Here we go ¡Ahora no te la añades a la picha, es que tu madre! ¡Aguanta! No, no debería estar No debería estar muy alegre porque Quiero confesarles algo Lamentablemente Me quieren matar ¡Ay! No saben quién me quiere matar ¡Sí! No saben quién Ustedes, hijos de... Mejor, chequenlo ustedes mismos Qué retos me han puesto mis suscriptores Tomando leche con coca Y un chocolate todo en un mismo vaso ¡Tómatelo! Un reto interesante Que creo que nadie ha hecho Poner coca cola, leche, un huevo, café y capsoop en un vaso ¡Tómatelo! Sal con hielo en la mano durante 30 segundos ¡Jajaja! El reto del huevo crudo Crudez Sí, sé lo que estás pensando Son subnormales ¡Está clarísimo! Me quieren matar ¡Oh my God! ¡Oh my God! Y señores, no solo ustedes me quieren matar Varios usuarios me han enviado un audio El cual es... Dice que es escalofriente El cual si lo escuchas morirás O sea, ya, 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 ya quieren atacar mi muerto, ¿no? Así que esta será como una video reacción a ver el audio que me han enviado Y bueno, no es uno, son varios, carajo Y... No sé qué voy a hacer A ver, vamos a verlos a ver que ustedes qué opinan, ¿ya? Listo, vamos a ver el audio que me han enviado en Whatsapp El que dice que estoy destinado a morir Y vamos a verlo A ver A ver Hola, soy Teresa Fidalgo Hoy cumplo 27 años de muerta Y en estos momentos estoy detrás de ti Si no pasas de esto a 20 personas Venía a tu lado para siempre Si no crees en esto Busca en Google ¡Oh! Vamos a ver si es cierto y vamos a buscarlo en Google A ver, a ver qué nos dice Teresa Fidalgo El fantasma La chica curva de Dama Blanca Leyenda urbana o realidad En estos testimonios queremos revelarles Toda la información sobre este personaje Wow, es un personaje Mmm, interesante Y por ello, os hablemos de Teresa Fidalgo El fantasma de la curva, historia y testimonio Sigamos escuchando el audio Vamos a ver, a ver, vamos a ponerlo Ya Manda esto a 20 personas Una niña de mi nudo Y su mamá murió a los 20 días ¡Ahhh! 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 Bueno, vamos a escuchar el otro audio El cual también han enviado Y que también penaliza mi pena de muerte A ver, no, no sé Bueno, este no creo que es Bueno, me han dicho que es un audio terrorífico Pero vamos a escucharlo A ver qué tal Nunca más Si mi vida Voy a volver a salir Nunca más Vienen mi tío Mi papá y mi mamá Y el chico me dio el buzo Y yo le estoy pelando Y yo le voy a matar Porque yo no sé lo que estoy haciendo Y mi gente me va a matar Y yo no estoy bien Y yo no sé qué mierda Y yo no estoy haciendo Y estoy con miedo Y mi tía Y mi tía Y yo me estaba preocupada Y yo me preocupaba Y yo no estaba preocupada Y yo no estaba preocupada Y yo no estaba preocupada Es que no sé No entiendo por qué Estas personas envían estos audios O sea, ¿qué quieren? ¿Qué quieren que se asusten? O qué cosa Estos audios realmente no son reales Sí, estos audios Realmente son creados por usuarios Que quieren trolear o asustar a las personas Como me han asustado Y vamos a ver el tercer audio Que me han enviado A ver qué tal No se escucha bien creo Ahora sí Agarra el crucifijo Oh, espérate Voy a agarrar el crucifijo Ya Ahora sí Agarra el crucifijo ¿Qué se ha transformado? No sé No sé Que seguro va a pasar No entiendo No sé No sé Sí Es que para que le hice el volumen Carado, parecía real Mierda Ay, pero que susto, por Dios Ok, creo que lo vamos a dejar aquí Espero que les haya gustado Si es que les haya gustado, por favor, regálmete un like Y lo más importante, suscríbete Para conseguir mi nuevo Ay, no estoy vocalizando bien Recuerda activar la campanita de notificaciones Estoy temblando, estoy temblando Y nos vemos hasta la próxima Yo ya no puedo más Eso es rico, vamos a ponerlo para allá Y yo voy para allá